Un concierto hermoso, un homenaje hermoso, que la verdad estamos muy agradecidos, con la banda MS y la verdad con Sergio, con Pavel, con Pavel, fue algo bien hermoso, que bonito, si. Gracias por acompañarnos con todo el corazón de parte de la banda MS y queremos hacer un pequeño homenaje con todo el cariño y con todo el respeto por ustedes. ¡Esto va hasta el cielo para todas las mujeres para analizar! El jueves hay algo, se presenta nueva música, platíquenme, ¿va a estar chiquis? Van a estar mis hermanos, yo voy a estar, la verdad, de vacaciones. Pero van a estar mis hermanos, vienen sorpresas muy hermosas, estamos todos muy unidos y espero que estén ahí porque son cosas hermosas que han... Tomaron mucho tiempo a lograr y estamos listos y emocionados y mi hermana no va a estar ahí porque va a estar celebrando su cumpleaños que... Lo tenía planeado por mucho tiempo, pero ella está con nosotros siempre en corazón. Claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí. Pero por favor, quiero que escuchen porque viene música nueva de mi madre. Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Nos da mucha emoción y yo sé que vienen cosas hermosas. Claro que sí. Así que muchas gracias. Te agradezco mucho siempre que me ayudas. Sí. ¡Nos amo! ¡Nos amo! ¡Nos amo! ¿Puedes tomar un selfie? ¿Puedes tomar un selfie? ¿Puedes tomar una foto? Sí, sí. Vamos a tomar un foto, pero necesitas que te vas a escuchar a mi mamá. Sí, sí. Porque mi mamá la música está llegando. Sí. Aquí está la luz. ¿Puedes tomar todos nosotros en esto? Vamos a tomar. ¿1, 2, 3? El disco de mi madre el 30 de junio Yes, you called the number Thank you baby, thank you so much Can I get a picture? Do you have your phone? Can I get a picture with both of you? I'm driving No, 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 you're not driving Hey chickies, can I get a picture? Hey chickies Thank you